Buenas a todos, alguien me ha preguntado si podía decirle de algún programa con el que poder cortar una secuencia concreta de un vídeo o una película. Habitualmente lo normal es que si uno ya tiene experiencia editando vídeo utilice un editor para hacer esta tarea, pero también puede darse el caso de que no queramos complicarnos la vida teniendo que descargar e instalar un pesado editor de vídeo, por lo que hoy os traigo una herramienta mucho más simple que os facilitará esta tarea. En concreto vamos a usar el programa VideoCooter, cuyo link os dejaré en la descripción del vídeo, en mi caso como veis ya lo tengo descargado, por lo que voy a realizar el proceso completo de instalación y seguidamente os explico cómo funciona. Le hago doble clic al archivo para iniciar la instalación, y ahora es muy importante que desmarquéis estas dos casillas que os aparecen aquí, ya que son programas opcionales que nada tienen que ver con el que voy a explicar hoy, y si no queréis que esos programas se instalen en vuestro equipo, desmarcad ambas casillas como estoy haciendo yo. Aclarado eso pulsamos el botón siguiente para continuar, aquí marcamos la casilla de aceptar las condiciones como suele ser lo habitual en cualquier programa, y volvemos a pulsar siguiente, pulsamos siguiente una vez más, y aquí se nos pregunta si queremos crear los accesos directos al programa, que en mi caso voy a dejar marcadas las dos casillas, por lo que ya le damos a siguiente por última vez, y hacemos clic en el botón instalar. Al terminar la instalación le damos a cerrar, y como veis ya se ha creado el acceso directo al programa en el escritorio, por lo que si queréis ya podéis borrar el instalador, puesto que a partir de ahora no es necesario. Ahora ya abrimos el programa desde el acceso directo, y os explico rápidamente como funciona. Una vez tenemos abierta esta ventana, lo primero lógicamente será seleccionar el vídeo del que queremos cortar un pedazo, y para ello arriba a la izquierda veréis que dice archivo, y si hacemos clic y seguidamente donde dice abrir, podemos seleccionar el vídeo en nuestro disco duro. En mi caso por ejemplo, voy a seleccionar este vídeo que he dejado ya aquí preparado, y como veis inmediatamente ya me aparece en la ventana del programa. Además también existe otra forma de seleccionar el vídeo, y es simplemente arrastrar el archivo hasta la ventana del programa. Por ejemplo, voy a arrastrar este otro vídeo, y como veis automáticamente ese será el vídeo seleccionado. Lo vuelvo a hacer para que lo veáis de nuevo, y de esta forma podéis ir seleccionando rápidamente cualquier vídeo que tengáis en vuestro disco duro. Ahora que ya sabemos eso, llegamos a la parte importante, como cortamos el pedazo concreto del vídeo que nosotros queramos, y es muy sencillo, si os fijáis aquí tenemos dos barras que podemos mover. La de arriba es para indicar donde empezará el corte, y la de abajo para indicar donde terminará. Para hacer una prueba voy a poner que el corte se inicie por ejemplo en el segundo 15 del vídeo, y que finalice en el segundo 25, por lo que solo tengo que mover cada barra hasta esas posiciones. Llegados a este punto, aprovecho para decir que en vídeos muy largos, como por ejemplo una película, puede ser complicado ajustar el segundo exacto moviendo las barras, pero si os fijáis también podéis indicarlo manualmente en estos dos recuadros de tiempo, para que de ese modo sea más sencillo el ajuste. Además también se nos deja marcar una de estas dos opciones, corte sin pérdida de calidad, que es un método que codifica el corte rápidamente, o corte preciso, el cual aunque requiere de más tiempo, es el método que os recomiendo usar, ya que la calidad del vídeo será aún mejor. Y con eso ya solo nos queda hacer clic donde dice graba este fragmento, para que el programa corte ese pedazo del vídeo que le hemos indicado. Tened en cuenta que el proceso durará más o menos tiempo según la duración del corte, aunque en este caso al ser un corte de solo 10 segundos, el tiempo del proceso será bastante corto, precisamente de solo unos segundos. Una vez concluido, veréis que en la misma carpeta donde estaba el vídeo original, aparece un nuevo vídeo con el recorte ya realizado, que en mi caso es en el escritorio, pero recordad que siempre tenéis que buscarlo en la carpeta donde también estuviera el vídeo que habéis recortado. Voy a abrir el recorte para comprobar que se vea bien, y efectivamente tanto la calidad de imagen como del audio es perfecta. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que la información os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!